Hoy estamos relajados, porque teníamos dos invitados, y un invitado se decompuso a última hora. Pero, como premio Consuelo, viene la próxima semana. ¿De quién hablamos? Hablamos de Walter Evers. Walter Evers, pero ¿por qué no vino? ¿Por qué no quiere venir de Walter Evers? Quiere venir de un personaje. Lorenza Agria. Tiene una cantidad de preparaciones. Cuatro maquilladores, cinco productores. Entonces, nos relajamos, por eso hoy cambia. ¿A quién tenemos en pantalla? Tenemos a mi amiga personal, Marley Figueroa de Fritzman, que demostró por qué ganó. Ella estuvo en los votos telefónicos, estuvo el domingo acá de nosotros, pidiendo votos. Y claro, si vos venías al churero, seguro que ganaste. Churero significa triunfo. Cuarenta mil votos. El resto tenía dos mil. Noventa por ciento de los votos le llevó Marley Figueroa de Fritzman. Pasa que Marley es autoridad, pues. Claro, claro. Ella se va donde quiere. Ella no, es como los otros famositos que tienen que pedir permiso para venir a Chureroa. Como la plebe. No, la plebe. Claro, ella no pertenece a la plebe. Claro, claro. Ella pertenece a la crema innata. ¿Ok? Very important people. Ella es famosa, Bill. Llore que llore. Ella no preguntó al baila. Yo vengo al Chureroa TV y la producción se enteró que estuvo con nosotros. Sí. Aplaudirle, Marley. No es como eso famoso wah-uh-ee. Ahí está. No es como eso famoso wah-uh-ee. No, no, otros no pueden, ¿entendés? Marley vino en el Chureroa TV, pidió votos. Encima se puso la camiseta del colorado Añetete, porque el único colorado auténtico hasta hoy día entre Peña y Marito es Marito. Sí. La remera y el Chureroa TV, sinónimo de éxito y triunfo. ¿Ok? A Marley Figueremo le decimos, al bailando le decimos, de nada. A Marley Figueremo le decimos, al bailando le decimos, de nada.